El litio es el nuevo oro blanco que llegó para cambiar la historia de la economía mundial. Con esto, nada será igual. Los países que tengan yacimientos de este elemento químico serán las nuevas potencias económicas, así como lo son hoy los países que tienen grandes reservas de petróleo. Peculiarmente, estos yacimientos no se encuentran en Europa o países de Medio Oriente. Los podemos hallar en la TAM. Argentina, Bolivia y Chile se posicionaban como los países que albergaban el 85% de las reservas de litio. Pero un vecino de estos quiere una ración del pastel. Y no solo eso, sino que los destronó totalmente, ya que tienen más reservas que ellos tres juntos. Bajo las simples tierras peruanas, se esconde este tesoro que cambiará por completo el futuro de la economía peruana. El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico INGEMED ha comunicado la existencia de zonas con pruebas de litio aún por cuantificar en su real magnitud, tales como el Salar Salinas en la región de Arequipa, el Salar Chilicolpa y el Salar Laguna Blanca en Tacna, además del Distrito de Carumas en Moquegua. El director de Recursos Naturales y Energéticos del INGEMED ha resaltado la necesidad de revitalizar las labores de exploración para identificar yacimientos de litio y otros minerales críticos que aún no han sido explorados en nuestro país. Y más vale. En serio, estarán perdiendo mucho dinero si no lo hacen. El litio, conocido como el nuevo oro blanco, es un metal alcalino liviano que ha ganado demasiada importancia en la era moderna debido a su crucial papel en la fabricación de baterías recargables. Estas baterías de ion de litio alimentan una variedad de dispositivos electrónicos, desde teléfonos móviles hasta vehículos eléctricos. Sí, sí, estás viendo este video a través de tu celular, gracias al litio. Además, son esenciales para almacenar energía de fuentes renovables como la solar y la eólica. Su versatilidad y eficiencia en el almacenamiento de energía lo han convertido en un componente estratégico en la transición hacia una matriz energética más sostenible. Literalmente, será la batería del futuro. Atento aquí porque viene lo nuevo y lo que hará que Perú emerja como una potencia económica. Hace poco, el Ingemed creó mapas metalogenéticos a escala 1.250.000 como una contribución significativa para la prospección minera. Estos mapas permiten identificar los ambientes tectónicos donde se formaron diversas formaciones geológicas, grupos y unidades litodémicas que dan origen a los depósitos minerales. Ahora, basándose en esos mapas, se identificaron afloramientos de litio en muestras de roca y sedimentos de quebradas en diversas partes del Perú, con leyes significativas que oscilan entre los 500 y 3.000 partes por millón en regiones del centro y sur, como Cusco, Ica, Juancavélica, Ayacucho, Arequipa, Moquegua y Tacna, en un montón de partes del país sudamericano. También se habló del proyecto Falcani, actualmente en una etapa avanzada. Este se destaca como el sexto depósito más grande de litio de roca dura a nivel mundial, lo que lo hace especialmente valioso en su enfoque en un modelo de negocio altamente sostenible, operando dentro de una jurisdicción geopolítica considerada amigable. Se trata de una mina de capacidad de escalabilidad y una notable vida útil de 33 años, especializada en la producción de carbono de litio de calidad óptima para aplicaciones en baterías. Además, pruebas metalúrgicas sólidas respaldan la capacidad del proceso convencional para generar carbono de litio de alta pureza, superando el 99,5%. Esta iniciativa exhibe recursos medidos e indicados que alcanzan los 5.53 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente. Este hecho lo posiciona como uno de los cinco depósitos de litio no contenido en salares más extensos a nivel mundial, quedando en una posición posterior a proyectos similares en México, Estados Unidos, Australia y la República Checa. Es increíble lo bendecida que está esta tierra peruana. Pero eso no es todo. Falchani todavía tiene mucho por dar. La empresa minera canadiense Plateo Energy Metals ha informado sobre el hallazgo de reservas adicionales de litio en el extenso yacimiento encontrado el año pasado en la región sur de los Andes peruanos, situado en el altiplano peruano específicamente en la región de Punto, en la frontera con Bolivia y Brasil. El área denominada Tres Hermanas, ubicada a seis kilómetros al oeste del depósito principal, alberga estas nuevas reservas, cuya extensión la empresa estima aproximadamente 1.5 kilómetros. Las nuevas perforaciones realizadas han proporcionado muestras que revelan un grado promedio de 2.986 partes por millón de litio. Ya la empresa canadiense ha iniciado negociaciones y estableciendo relaciones con los residentes de Calcaya, la ubicación de estas reservas de litio. Paralelamente, la empresa está en un proceso de tramitar el estudio de impacto ambiental necesario para abordar la explotación del yacimiento. Pero ya es un hecho incontestable. Falchany se posiciona firmemente como el principal yacimiento de litio en Sudamérica y el tercero en todo el continente americano, superando expectativas previas. Esto le dará a Perú una oportunidad sin precedentes de situarse como líder mundial en exportación de esta sustancia, potenciando significativamente su economía y presencia en el mercado global. El litio ha adquirido recientemente la categoría de mineral estratégico, según el Banco Mundial, que proyecta un aumento astronómico del 965% en la demanda para el año 2050, debido a su uso creciente en tecnologías avanzadas. ¿Y quién estará allí para cubrir de manera efectiva la oferta de esta demanda en expansión? Perú, por supuesto, con su vasto yacimiento de Falchany en primera línea. Pero tienen que enfocarse en esta área para que lo hagan bien. Este país se encuentra en una posición destacada en términos de recursos minerales, pero alberga una extensa variedad de minerales críticos aún no explorados, como cobalto, aluminio, níquel, cromo, manganeso y ahora el litio. Esta riqueza mineral ha atraído la atención de corporaciones a nivel mundial, especialmente de empresas surcoreanas. Esas compañías han iniciado acuerdos estratégicos con Perú para el desarrollo de minas y la comercialización de concentrados minerales. La demanda global de minerales críticos ha experimentado un gran aumento en los últimos años, impulsada principalmente por la creciente necesidad de materias primas para la construcción de baterías secundarias. En este contexto, Perú se presenta como un socio clave en la cadena de suministro global. La colaboración con empresas surcoreanas y otras internacionales busca satisfacer las necesidades de las principales compañías dedicadas a la producción de baterías secundarias, que son esenciales para la tecnología actual. Este enfoque estratégico no solo fortalece la economía peruana mediante la explotación sostenible de sus recursos minerales, sino que también contribuye a la transición global hacia tecnologías más limpias y sostenibles. Además, estos acuerdos representan una oportunidad para la transparencia de la tecnología y conocimientos, beneficiando tanto a Perú como a sus socios comerciales. Ya verás que Perú se convertirá en las próximas décadas en la economía más sólida de Latinoamérica. Perú se posicionará como líder en la revolución del litio, destacando por su potencial para la explotación del recurso durante al menos 40 años. Ahora se sabe que el país cuenta con grandes reservas, aproximadamente entre 3 y 4 millones de toneladas de carbono de litio. De este total, se estima que al menos la mitad podría convertirse en reservas probadas, consolidando la solidez de la industria del litio en la región y marcando un hito en la economía peruana. Esta situación coloca a Perú en una posición privilegiada para atraer inversiones internacionales y participar activamente en el mercado global de litio, contribuyendo significativamente al desarrollo económico del país y a la creación de nuevas oportunidades de empleo en el sector minero. El proyecto Falchani emerge como el actor más importante de este escenario, proyectando una producción anual de 50.000 toneladas de minerales de litio. Esta iniciativa no solo promete un impulso a la economía peruana, sino que también contribuirá a la creciente demanda global del litio, especialmente en el contexto de la expansión de la industria de vehículos eléctricos y tecnologías de almacenamiento de energía. Ahora en América Latina, no hay muchos autos eléctricos como Teslas, pero gracias a Perú, comenzarán a llegar cada vez más y más. Olvídense del triángulo del litio. Perú representa una ventaja destacada al poseer un recurso de litio ocho veces superiores a los encontrados en Argentina, Bolivia y Chile. Ya estos no serán líderes. Es más, seguramente, al ser vecinos los cuatro países, ya no serán el triángulo de litio, sino el cuadrilátero de litio, lo que dará incluso más poder y relevancia económica a la región en el mercado global de litio, fortaleciendo su posición como un jugador clave en esta industria crucial. Esta sustancia tiene el potencial de transformar a Perú en una nueva potencia económica mundial, con vastas reservas y proyectos innovadores como Falchani. Perú puede no solo abastecer la demanda global de litio, sino también diversificar su economía generando empleo, atrayendo inversiones extranjeras y posicionándose como líder indiscutible en la transición hacia vehículos eléctricos y energías renovables, consolidando así su papel en la vanguardia de la revolución de litio a nivel mundial. ¿Qué opinas de todo el litio que se encontró en Perú? ¿Crees que este país sabrá aprovechar esta situación? Responde en los comentarios, te estaremos leyendo. Y esto ha sido todo por el video de hoy, espero que te haya gustado. Si fue así, activa la campanita de ahí abajo para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. ¡Gracias!